Por fin, después de dos años dificilísimos por todo el tema COVID y también por el tema meteorológico, este cambio meteorológico que implica que no hay nieve cuando debe haber, bueno, pues por fin, hoy, día 3 de diciembre, anunciamos que mañana sábado 4 comienza, se abre la temporada de esquí en La Rioja. Normalmente suele ser este día el que el resto o la mayoría de las pistas de esquí de España se abren. Podemos decir que el 100% de las pistas van a estar abiertas porque hay suficiente cantidad y calidad de nieve. Bueno, yo lo que quiero decir es que estos dos años el gobierno de La Rioja no ha estado parado en este sentido y respecto de Valdezcaray. Hemos acometido numerosas reformas, reestructuraciones que ya venían demandándose desde hace mucho tiempo, pero que nadie las acometió. Afortunadamente, este gobierno en estos dos años hemos acometido la reforma de la zona de restauración, también del parking. Hemos por fin puesto en marcha un telesilla nuevo, que es el telesilla de Corrales, que sube de 1.600 a 1.800, un telesilla innovador de última generación. Y algo muy importante también, hemos adquirido una máquina quitanieves que no solo tiene el recipiente para la sal, sino que también es multifuncional y tendrá una pluma que servirá para las labores de mantenimiento, no solo en invierno, sino también en verano. Y esa máquina quitanieves también reforzará el servicio de quitanieves de toda la zona. Era una demanda también desde hace mucho tiempo porque teníamos una máquina quitanieves de 30 años. Y estas máquinas, pues claro, sufren mucho y 30 años son excesivas. Bueno, pues ya tenemos la máquina quitanieves nueva que ya hemos podido observar. También me ha parecido muy interesante, muy positivo y muy de última generación, que es lo que necesitamos, poner esta estación al nivel de cualquier otra moderna, la renovación de las webcam de las cámaras que enfocan en determinados sitios y que llevan la imagen a la página web de Valdezcaray también renovada. Por tanto, podemos decir que el trabajo que se ha ido haciendo cuando no había nieve y cuando el COVID nos ha mandado estar más confinados, bueno, pues da como fruto que podamos mañana decir que se abre en toda regla esta estación. A lo mejor es verdad y se cumple eso de que año de nieves, año de bienes. Esperemos que sí. Gracias.